El pleno, este dictamen todavía va a la Comisión de Derechos Humanos y bueno, vamos a ver en qué sentido dictaminan ellos. ¿Todavía tienen esperanza? ¿Quiénes apoyan la iniciativa de matrimonios igualitarios? Depende de, por lo menos en justicia ya se desechó, en Derechos Humanos veremos cómo viene el dictamen, yo finalmente quien habrá de decidir será el pleno. ¿Por qué desechar la dictamen? Porque ya el pleno aquí, en justicia, no se aprobó el dictamen, esperemos que si se aprueba o se desecha en Derechos Humanos, si se aprueba el dictamen en Derechos Humanos, pues pasaran los dictamenes a tribuna y ahí se definirá en el pleno la posición de cada uno de los votos. Si se aprueba, se desea. ¿Ustedes tienen votos? Yo ya voté en voto. ¿Nos puede decir? Mis argumentos los daré en el pleno. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.